Vamos a hacer otro ejercicio que nos permita también comprender otros conceptos los cuales hemos visto Si quiero un logo, podemos empezar ya de un nombre elaborado o podríamos intentar algunos de paga tratar de más o menos que nos den ideas de como queremos Podría venir a Google y buscar acá un logo precedido de la palabra PNG puedes adelante o atrás y venir a imágenes acá tenemos muchos logos realmente de todas las empresas podríamos buscar uno concretamente y tratar de emularlos entonces va a ser muy fácil para nosotros por ejemplo acá logo vamos a buscar algo de creativo muy bien, cualquiera de estos podemos emularlo por ejemplo esto si vengo a ver la imagen observo en este momento vamos a esperar que termine de cargar esa imagen concretamente podemos hacerlos de manera muy similar si no quiere cargar podríamos optar por otro también ya sea esto tendríamos cualquiera de estos vamos a ver algo más significativo por ejemplo podría ser este logo perfectamente hago clic y puedo decir ver imagen tendríamos acá la imagen entonces voy a copiar voy a minimizar y voy a venir acá y puedo pegar entonces ya tuviese acá puedo retomar ideas como estas y luego reutilizarlas y luego reutilizarlas o simplemente vamos a ver cómo podemos nosotros cambiar aspectos del mismo lo que voy a hacer es en primer momento podría crear una máscara y en base a la máscara podría también decir qué cosa quiero o no calcar entonces voy a venir a la parte de ventana voy a venir acá calco de imagen voy a activar las herramientas respectivas y voy a seleccionar concretamente este elemento y voy a decir que quiero automáticamente el calco entonces va a comenzar a registrar si no son muchos acá son bastante pocos los elementos entonces lo hace con mucha facilidad en la parte de trazados voy a decir la mínima cantidad de trazados posibles sin que pierda sus características de acá entonces voy a decir en vértices también voy a ver quitando vértices que no tengan muchos que todo sea más suavizado y el ruido similarmente como son colores simples no necesita mucho retoque y una vez que he hecho los cambios y modificaciones voy a decir expandir entonces con la herramienta de selección directa generalmente me crea acá una máscara y lo puedo cortar esto como es letra yo lo puedo emular no necesito precisamente ya que puedo utilizar mis propias letras pero de hecho acá lo que era un bitmap ahora tenemos unas imágenes vectoriales y puedo editarlos como tal por ejemplo podría poner en primer momento acá mi logo puedo elegir diferentes fuentes voy a elegir más o menos un tamaño aceptable hasta ahí siempre tiene que ser en consonancia al ancho del elemento voy a buscar una letra más o menos relacionado a esto lleno de curvas algo con muchas curvaturas como esto y ahora vamos a venir y vamos a cambiar la apariencia de esto de manera vamos a hacer clic con el botón derecho para hacer una comparativa control B tenemos acá ya nuestra imagen entonces puedo elegir con la herramienta de selección directa cada uno de estos elementos de manera independiente entonces voy a hacer una combinación del mismo voy a elegir esto voy a venir a elegir un color concretamente de la gama que tenemos vamos a elegir algo relacionado a este color y ahora no nos olvidemos trabajar siempre con muestras acá venimos en la parte de abajo se encuentra muestras acá tenemos que acostumbrarnos para tener una gama concreta de muestras y luego puedo venir acá elegir la misma o venir aquí y elegir otra contrapuesa acá o aquí también entonces ya tenemos relativamente una figura diferente yo puedo darle un degradado a todo o puedo elegir esto con la tecla shift simultáneamente los dos y tratar de elegir un color relativamente diferente para que no se parezca nada a lo que habíamos hecho entonces puedo crear un color que no sea tan opacado algo relacionado a esto incluso ahí lo puedo dejar puedo rotarlo eligiendo todo puedo rotarlo perfectamente ahí y ahora hacer unos pequeños cambios y modificaciones voy a acercarme mucho más y podría tratar de dar algún tipo de efecto podría duplicar esto control alt luego hacerlo más pequeño hasta ahí luego hacerlo hasta aquí más o menos hasta el centro elegir los dos elementos venir a objeto trazado compuesto y crear trazado compuesto entonces ya estamos modificando algo nuestro elemento esto también hacemos similar mente voy a reducir el tamaño un poco más considerable hasta ahí aproximadamente mirando un poco a la derecha cual si fuese un ojo voy a elegir con la herramienta de selección directa ambos elementos objeto trazado compuesto crear trazado compuesto y ahora voy a poner acá un pequeño ojo puedo copiar cualquiera de estos también o crear uno mismo y lo voy a hacer con esta herramienta delipse enseguida vamos a cambiar el color y las características y lo voy a hacer así y voy a rotarlo suavemente hasta ahí y ahora voy a decir que quiero acá con la herramienta cuenta gotas similarmente a este color y voy a hacer clic con el botón derecho organizar enviar detrás entonces ya tengo y voy a hacer una copia con art y arrastrando acá y ahora observamos incluso un poco más pequeño lo voy a hacer para que sea como una mirada y ahora si nos alejamos un poco es como una persona con sus gafas y acá con sus ojos mirando a un lado entonces en este caso podría ser nos da ideas el logo en ese lado voy a recorrer todo esto voy a recorrer un poco esto voy a cambiar el tamaño a un 60 e incluso a un un 150 puede ser e incluso un poco menos algo así como unos 110 y tendríamos nuestro logo acá y para que exista la armonía de color puedo poner mi acá e incluso el hecho de poner de esa manera podemos darle un estilo bastante particular mi basar un color voy a hacer con la herramienta cuenta gotas y voy a decir que quiero anaranjado y ahora voy a marcar el otro haciendo doble clic ingreso y luego voy a hacer con el cuenta gotas y va a ser el otro color entonces y he logrado mi logo propiamente acá tenemos ya mi logo hemos visto que ha sido muy fácil traendo ideas de otros elementos si observamos acá es totalmente diferente ni siquiera se nota algún tipo de parecido ni nada por el estilo esto que hemos copiado el original entonces podemos ahorrarnos mucho tiempo nosotros traiendo ideas principalmente más que copiar más que clonar más que plagiar traer ideas de otras personas que han hecho relacionado al área misma entonces en contexto podríamos ver ideas creativas y tratar de recuperar algunas de ellas y hacerlo con nuestro propio estilo lo